Hola, buenas tardes, si ya son tardes ahorita y yo acabo de terminar de lavar el trasteral, bueno esa es una parte, el otro ya está todo guardadito y me cansé porque eran muchos de ellos y ahorita estoy haciendo la lista de el super porque más tarde nos va a llevar mi mamá nos va a hacer el gran favor de llevarlos porque ahorita ya estamos en ceros de cosas y ando viendo que voy a llevar, me falta checar lo del refre y pues hoy vamos a ir, vamos a salir a, vamos a ir a un mall yo creo no sé que vayamos a hacer, si vayamos a ir al cine o algo así y después de eso mi mamá nos va a hacer el favor de irnos al super y ahorita vamos a despertar a Santi porque ya va a llegar Gabriel, me dijo que es la una y es la una y todavía no estamos listos, pero vamos a despertarlo porque ya es hora se quedó durmiendo hace ratitas como una hora, pero ya supongo que con eso basta a ver Santi Santi mi amor mi amor despierta Intelligence Señor Santi nos levanta despiadadamente a las 7 de la mañana he sentido que el día se despierta con el despertador de Gabriel porque nada suena y a las 5 minutos ya está aquí wake up wake up mira a tu baba Santi Santi, ¿estás listo? hola Piggy, no ha saludado hola, aquí ando muchacho aquí ya nos está esperando en taxi vámonos, aquí ya nos está esperando vámonos Santi hola aquí vamos a Santi vamos a comer ¿qué quieres comer? se me antoja un lunch a mí se me antoja un pan falso ay mira, para hacer salchichas y para hacer café mira, cappuccino órale, aquí está todo lo de cocina ¿qué? ¿tienes hambre? no te pegue cuéntale uno, dos no, pero sin pegarte Santi, no dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete o no Santiago ya está comiendo enséñales tu juguete dile, ¿cuál es tu juguete? bueno, nos dio honor en McDonald's unos juguetitos se llama Cut the Rock es un juego, no sé si lo han visto bonito verde y a Santiago le dieron este se supone que es para cortar el plátano ¿abrir? vamos a abrir listo ahí está el juguete de Santiago bueno, no es como un juguete es para el plátano para la comida y Santiago está comiendo hamburguesa Santiago no mira, así no se usa para eso pero la llamó la utilidad y ya ahorita Edel está pidiendo su comida miren, allá está mi amor, el de Ro y ahorita que acabemos de comer pues ya conozco un ratito aquí en Galerías y ya está miren, ahí viene ¿y eso qué es? no sé le digo, ¿qué pediste de comer? eh, camarones bueno, entonces ¿y tú? ¿qué pediste de tu lonche? yo sí pedí mi lonche de choriqueso con aguacate no, es que tengo mucho tengo una semana tenido ganas de un lonche y ahí está Santiago comiendo ¿qué onda con el evento? les muestro los camarones de mi baby ya tengo hambre y Santiago ya se comó su hamburguesa y ahorita está con el postre oiga, es un molesto ahorita que llegamos está súper lleno bueno, se puede ver ahí alrededor y luego le digo a Gaby ay, no, ni de milagro vamos a pegar mesa y luego en esa vamos a pegar una mesa si la llamamos de volada la poca fe pero bueno, aquí estamos comiendo pues ya está pues ya está ¡Apúntale! 50, ¿50 qué? ¡50 tickets! ¡No manches! ¡Santi, más! ¡Santi está súper emocionado porque ganó 50 tickets! ¡Ven, Santi! ¡Mira, Bob te ayudó, Bob! ¡Dile gracias, Bob! Gracias a Bob Espón, nos ganamos 50 tickets. Ojalá y nos saquemos el bono, que nos 180 tickets. ¡Ay, qué amor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos ganamos 100 tickets! ¡Mira! ¡No lo saques, no lo saques! ¡Espera, Santi! ¡Eseñales tu carrito! ¡A ver tu carrito! ¡Tu carrito, a verlo! Bueno, Santi se ganó un carrito con los tickets que acumulamos. Fueron 179 tickets ahorita de jugar. Y pues ya vamos a dar la vuelta y ya nos vamos a ir a comprar poquitas verduras. ¿Qué tal, eh? ¡Ay, está súper rico! Se soltó el agua. Y aquí viene, Santi, todo cubierto. Pero está rico. Ahora que no hemos tenido carro, hemos aprendido a disfrutar más de las cosas. Porque en carro es todo muy rápido y... Sí, ahorita salimos y dije, yo, ¡ay, qué rico está el clima! Está muy rico. Y ahí está todo nublado. ¡Nubes, nubes, nubes! ¡Listo! Ya me salió que esto. ¡Y vamos! ¡Ay, agárrate! ¡Espérate, espérate! ¡No, ven! Ahí va Santi el intrépido, como siempre. ¿Qué andan haciendo? Andamos aquí con Bruno. Dile que venga, dile, ven. ¡Ven! ¡Ay, Bruno! ¡Ay, no le peguen! Bueno, ya dejemos de... Ven, aquí están los chones de Santi. ¡Ay, ya me los mancharon! Que no se secan afuera porque está lloviendo con locura. ¡Tómalo! Y ya, llegamos aquí. ¡Llegamos! Y ahorita vamos a ver grandes herbes. A ver, a ver si es cierto. Y eso le va a acomodar todas las cosas. Ah, el café. Ya se había terminado, ¿verdad? Sí. ¡Órale, mi hermano! El zapito, Santi. Este está bien rico, por si lo prueban. ¿Quieres más? ¡Santi, al baño! ¡Van y a hacer pipí primero! ¡A hacer pipí! ¡Ándale! Ahí está. Bueno, este es... Este nos lo regalaron. Usted va a hacer un tutorial. ¿Cómo cortaron? Este es mi tutorial, así que es muy práctico, ¿verdad? Espero que tengamos cosas. Ah, ahí sí. Fíjense, muchachos, ¿eh? Este, Santiago, lo pones aquí, así. ¿Sí está grabando? Sí. Y luego, lo sacamos. Y ya te lo comes. Aquí, así, pum. Mira, así, pum. Y listo. Y listo, Santiago está comiendo platanito. ¡Bravo! De hecho, siempre él come frutas, ¿eh? Siempre está comiendo. Sí, siempre. Miren, ahí está el frutero. Y él se come, sí, al día unas tres manzanitas de cés y dos plátanos. Y aquí hay más. Así que, si comemos sano, que no pares. No, de hecho, sí, muchachos. Ya desde hace mucho conmigo. Sí. Se me gusta. Y todos, así que. Santi, a comer. Mira, cojo Santi y sabré. ¿Cómo, Santi? ¿Cómo? Dame a mí uno. A mí, dame uno. A mí, a mí. Uy, está bien padre eso. ¡Órale! ¡Bravo! Para Santi ya salga así. Sí. Miren. Bueno, vamos a abrir la película. Un unboxing. Ah, sí. Un unboxing de la película. A ver. Ahorita ya trae todo el video. Ya trae vlog, tutorial, unboxing. Todo, todo, todo. El haul. De la... Ah, el haul. De las compras de... Bueno. Santi va a abrir la película. Ábrela, Santi. Cuidado. ¿Ves, mi amor? Ábrela. Ya la va a abrir. Su película que le compramos. Bueno, como ustedes saben, nos encantan las películas y él se ha hecho muy fan de sus películas. Los invito a que le den like a mi página de cine otra vez. Es Cine Filopilly. Ahí abajo de... En el cuadrito de descripción le deja el link. Porfa. Y... ¡Listo! A ver la película. Enséñaselas. ¡Ah! ¡Miren dos! Es el Coffee Time. A ver, está el capitito. ¿Cómo está? Ahí está. Porque traemos antojo de un cafecito. Es que sí hace fresco, ¿verdad? Pero está rico, ¿no? A mí me gusta este que no. Y Santiago ya está armando sus figuras. Vamos a hacer una. Ayer yo ya armé unas con él y luego cuando se callan le daba risa. Le gusta como que construirlas y luego derribar. Destruirlas. Pues es que así es todo niñodo, me imagino. Miren, ya estamos cómodos. Con su café. Su short. Pero yo con una pantalonera. Y mis calcetines. Yo soy más de estar así. Como que yo no cago a mi triste. Sí, no. Yo no puedo. Yo no puedo, digo. Yo estoy así, todo tapadito. Y mi café. Y ahí está Santi con su pan. ¿Qué haces más? ¡Santi! Ya has puesto todos tus talentos. Estamos en la película. Ajá. Lo programé. Ay, qué rico te coge el café. A disfrutar. Un pinguito. Un tutorial de cómo es la misma casa. Bueno, chicos, ya acabamos de ver la película de Grandes Héroes. Vimos Grandes Héroes y ya acabamos de ver la de Exterminion. Porque ya la dejamos a medias. Ya nada más quedaba de ver. Ya la terminamos de ver. Y ya andamos un poquillo cansados. Sí, ya nos vamos a ir a dormir. Y ya, pues fue bonito. Buen domingo. Sí, esperamos que les haya gustado mucho este vlog. Sí, fue un día bonito. Fue un día muy bonito. Muy activo anduvimos de aquí para allá. Sí, pero espero que les gusten los vlogs. O sea, ahora estamos haciendo más vlogs para ustedes. Sí, para que tengan más videos este canal. Porque nos gusta mucho tenerlo. Así que esperamos que ustedes también. Entonces esperamos que nos sigan apoyando y sigan viendo nuestro vlog. Y denle like. Y compártanlo para que todos los vean. Y pues eso es todo. Santi, diles bye. Bye. Y ya nos vamos. Nos vemos en el siguiente vlog. Se cuidan mucho. Bye. 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 Gracias por ver el video.